...desde la capital para completar las labores de búsqueda, pero solamente lo que hemos visto de militares son los militares que vimos aquí, precisamente en el edificio quizás más dañado aquí en la capital del Bíoío. Así es, hay que recalcar, eso sí, que el resto, no es cierto, de centros comerciales, de supermercados, están funcionando a lo largo del país, están atendiendo, están dosificando lo que veíamos aquí en la ciudad de Santiago, en Apoquindo con Manquehuay, por ejemplo, en el caso de Uliber, que se está dosificando, la gente está llegando a los supermercados, es importante tener paciencia, es la tónica de esta jornada, no es cierto, la comprensión y la paciencia a la hora de intentar satisfacer las necesidades, tener claro cuáles son, no es cierto, los bienes que se necesitan. Y nosotros efectivamente además vamos a estar chequeando a través de la Oficina Nacional de Emergencia, que es quien centraliza la ayuda y la distribuye a lo largo del país, y también de la moneda, porque hay una reunión de un comité de emergencia, así que estamos chequeando en esas dos fuentes la información, cómo se va a ordenar la ayuda, porque efectivamente ese es el tema central, por un lado el resguardo de las ciudades, pero también la necesidad de José Antonio de entregar en forma ordenada la ayuda, y junto con la ayuda de entregar información también, suministros básicos, como por ejemplo agua, la gente también pedía leche para los menores, cosas importantes, pan también. Hay gente que estaba a fin de mes, que ya no tenía los suministros básicos en su hogar, y que está pidiendo algo tan simple como confort también, son cosas básicas que necesitan y que esperan que les llegue, así que estamos chequeando esa información de cómo se va a ir ordenando el resguardo y también la entrega de ayuda, y junto con la ayuda de información. Así es, la información es básica, no es cierto, en una jornada llena de incertidumbre para muchas personas, sobre todo en la región del Maule, la séptima, y la región, no es cierto, del Bio Bio. Vamos a revisar los saqueos que se han producido ahora, gracias Andrés. Vamos rápidamente entonces a los saqueos en la Constitución. Se han provocado violentos enfrentamientos, carabineros debió usar la fuerza.